¡Suscríbete al canal! ¡Empecinado estoy por agradarte! ¡Antonio! La vida pasa como un suspiro Los años pesan en la espalda ¡Empecinado estoy por agradarte! Y así como cada iglesia vio la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi rostro hice gandría desde cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Y así como cada iglesia vio la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi rostro hay cicatrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Dame ese monte Dámelo 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 Dame las naciones Dámelas Dámelas Hay hombres que se sienten viejos Quiero decirte que tienen más vida de la que piensas Lo que te falta de vida en tu mente En Dios te sobra Voy a empezar de nuevo Determinado estoy a ser su voluntad Empecinado estoy Por agradarte Renato La vida pasa como un suspiro Los años pesan en espalda Determinado estoy Por agradarte Que sí como que le recibió la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi rostro hay cicatrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Y así como que le recibió la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi rostro hay cicatrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Y así como que le recibió la promesa Dame este monte Dame a mi rostro hay cicatrices de cada batalla Dame a mi rostro hay cicatrices de cada batalla Y así como que le recibió la promesa